Bueno, un saludo a todos, que Dios me los bendiga, que pase una feliz navidad, y un feliz año nuevo para todos y que Dios me los bendiga, y a todas las familias nicaragüenses en nuestro país, que es lo principalmente, que Dios bendiga a este país y que tengamos un año de mucho éxito, que es lo principal sobre todas las cosas. Todo principio es difícil, pero al final tener lo que uno quiere conseguir, y la verdad que nunca me imaginé ser campeón del mundo, todo cuesta en la vida, y todo aquello que quieren salir adelante, pues que se esfuercen sobre todas las cosas, que todo lo que cuesta vale la pena, pero al final es bueno, y que sean adelante, que si es el deporte que más te guste, pues esfuérzate por tu familia, por ti mismo, y por ser alguien en la vida, que es lo principal, sin tomar, sin fumar, el que fuma y bebe, está mal, y el que se quede en la cama, está mal también, porque lo principal es levantarse a las 3 de la mañana, a correr todos los días, solo de su vida, y el que no lo hace, pues uno va a dar, pues, la verdad como se dice, solo a perder en el momento de la pelea.